De Chilapa Con sus amigos y también con los herreras decidió el charco brincarle Para ayudar a su gente y también a sus hermanos que de niños habían sufrido mucho Con respeto este corrido es pa' mi amigo tranquilino que le canto pero con dolor profundo Allá en Memphis radicaba el chavalón, ningún jale puso peros ni rato Le atoraba bien macizo, traía escuela de gente de la montaña Siempre encontraba la forma de ganar el billetito puro cien cueros de rana Pa' disfrutar con amigos y amistades verdaderas, lástima que fue poquito Pues todo pintaba alegre pero azares de la vida tu destino se encontraba con diosito Por la espalda le llegaron, no pudo ocupar su nueve Pues de frente a los cobardes saben bien que no se puede Pero a mis amigos les pido que no estén tristes y si hay modito échense una a mi salud Con mucho respeto pa' el mayor de los Herrera, soy el chiquilín y así me ponen en la cruz Y nos vemos hasta Memphis, Tenecí y no se me agüiten mis compas los Herrera y también pa' su hermano ¡Ánimo viejones! Ahí les encargo a mi padre y a mi madre, don Tomás, doña Isidora son mi sangre Mis hermanos y por supuesto amiguitos que en la vida quise mucho Aquellos que conocieron un poquito de mi persona pa' tratarlos fue un gusto Fui querido como un hijo y también como un hermano se los digo que agradecido me voy Me hubiera gustado seguir avanzando para seguir disfrutando pero mi tiempo llegó Siempre te estaremos bien agradecidos en la vida fuiste grande como amigo Son historias, varias cosas que recordamos cuando andamos pisteando Todavía no la curamos en el jale con cerveza para no andar batallando Tu hermano se queda en buenas manos me cuesta aceptarlo viejo vete bien tranquilo Por ahí luego nos juntamos nomás que llegue la hora y que decide Diosito cortar el hilo Por el 10 allá en diciembre, 2023 el año, es un hombre de los buenos Grabado está en la memoria, andaba tomando tranquilino con su amigo Pero unos corrientes dispararon por no más Me hubiera gustado despedirme de toditos, en especial todos los herrera y los demás Pues ay me disculpan siempre fui cabrón pa' todo Pero esta vez ahora si les quede mal ¡Ay!